¡Bumbia! ¡Bumbia! Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Que linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mi Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Una eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Tom 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 Luceros, esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Esos son los ojitos hechiceros En la música de Rodolfo y su típica esta noche Vamos con la música Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos lindos hechiceros Mira se parecen dos luceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Mira se parecen dos luceros Esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán Vida rosa que florecerá Cuando me miras siento de verdad Tus ojos hechiceros dan felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas que harán Vida rosa que florecerá Vida rosa que florecerá